Tijuana, Baja California, agentes de la Policía Ministerial del Estado lograron cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de feminicidio y delito en materia de inhumación y exhumación en su modalidad de ocultamiento de cadáver, en contra de Gabriel N., alias, el Drupi, foto, cortesía en fecha del 12 de abril de 2017, se recibió aviso vía central de radio de la Policía Ministerial sobre el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición al interior de un domicilio ubicado en la calle Cerrada Benítez en la Colonia Hidalgo. La unidad de procesamientos de homicidios dolosos se abocó a la escena, localizando sobre un sofá a la víctima, envuelta en una cobija y bolsas de plástico negro, notando que debido al estado de descomposición de la oxisa, no era posible su identificación. Una vez realizadas las pesquisas por parte de los agentes de la policía ministerial y tras obtener los resultados de genética, se logró establecer la identidad de la mujer y con ello obtener la declaración de varios testigos quienes señalaron a la pareja de la fémina como un hombre violento y de malos tratos, manifestando además que en varias ocasiones vieron a la víctima con golpes en el rostro. Por tal motivo y con dichas pruebas, el fiscal solicita al juez una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio y delito en materia de inhumación y exhumación en su modalidad de ocultamiento de cadáver en contra de Gabriel N., misma que pudo ser cumplimentada este pasado 23 de febrero del presente año. En esta nota, Tijuana a orden de aprehensión femicidio o ocultamiento de cadáver Hidalgo PGJ he detenido. Gracias por ver el video.